Me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Vale. Ok. Ya, chicos, entonces hoy día lo que vamos a ver es aritmética computacional. En el fondo, ¿en qué consiste? En que vamos a aprender hoy día y vamos a entender también cómo es que la famosa ALU, ok, o siendo más general, la CPU, pero en particular la ALU de la CPU, es capaz de hacer operaciones aritméticas, cómo es capaz de hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces vamos a ir entendiendo eso y ver cómo tiene que ver o qué rol cumple y lo importante que es la forma en que se están representando los números, primero que todo. Entonces tiene que ver mucho con lo que vimos antes, ok, pero ahora nos vamos a concentrar en los binarios, solo en los binarios, no tanto en las conversiones. Entonces recordemos que la ALU de una CPU tiene como principales protagonistas, tiene los operandos, que son, si ustedes quieren hacer una suma, tienen X más Y, X menos Y, etcétera, producto también, división. Aquí la ALU es la caja, como una caja que simplemente hace una función particular y retorna el resultado, ok. Y acompañado de eso tenemos las señales de control, por un lado, que en el fondo es como para hacer lo que uno quiere hacer en el fondo, si uno quiere sumar, probablemente tiene que decir, tiene que mandarlos verando y decir, quiero sumar, ok. Como para que se imaginen. Y los flags, por el otro lado, podrían ser algunos flags como si hay algún error, algún problema, ok, algún overflow, cosas por ese estilo. Como alguna alarma que hubiese que avisar. Entonces, vamos a volver a la representación entera. En el fondo va a recordar que el sistema binario puede ser representado por los dígitos 0 y 1, por supuesto, ok. Y además lo acompaña dos puntos más, que es, en el fondo, que puede acompañarlo un símbolo que represente los valores negativos, con un signo menos. Y también el punto, eventualmente para fracciones, o radix point. Ahora, lo importante es que al final en la computación, nosotros, no representamos los últimos dos. Entonces, estos dos no los representamos explícitamente, sino que lo que hacemos es que simplemente representamos todo como dígitos 0 y 1, y la estructura que le damos nos permite, en el fondo, implícitamente, llegar a lo que es valores positivos y negativos, o también fracciones, si correspondientes. Por lo tanto, es ineficiente tratar de usar símbolos para el signo y también para el punto. Entonces, en el fondo eso nos ocupa directamente. Y, bueno, al momento de operar números, importa mucho cómo es esta representación en detalle. Entonces, gran parte de la clase tiene que ver con eso. Entonces, ahora vamos a ver unas representaciones que existen, históricas, de los números binarios. Y, bueno, de hecho, aquí me faltó agregar una, chicos. A ver, de hecho, quizás lo podemos ver de acá. Quizás es más fácil, a ver. Una cosa. Esta creo que es. A ver. Ya, está bien, no importa. Ya, entonces, las representaciones que vamos a ver hoy día son tres, básicamente. Me faltó anotar una ahí, pero son tres. Son signo magnitud, que es la primera, después vamos a ver complemento 1, después vamos a ver complemento 2. Y quisiera preguntarles ahora mismo, si en algún curso previo, ¿vieron alguna de estas representaciones? ¿Os tienen algún recuerdo? Lo vimos en el primer curso de programación que tuvimos, en Introducción a la Programación. Ya, ok. Ya. Yo creo que amerita, de todas maneras, el repaso, ¿cierto? Para que lo tengan fresco. Sí. Sí. Porque está súper bien que lo hayan visto en primer año, pero son estas cosas que es mejor irlas revisitando de vez en cuando a lo largo de su carrera, porque en todo momento es importante que las sepan, en el fondo. Entonces, es como, de cierta forma, yo creo que muchos pensamos que también las ciencias básicas debiesen estarse revisitando a lo largo de la carrera, en vez de que queden como en los primeros dos años, y a veces suele ocurrir que nunca más se ocupan en los cursos superiores. Pero es como también una misma cosa. Yo soy partidario de que las cosas se vayan como iterativamente viendo, ¿cierto? Como para reforzarlas. Y para que le vayan encontrando también la relevancia, la importancia a las cosas que vamos viendo a lo largo de la carrera, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, las remuneraciones binarias les permiten a ustedes igual entender harto lo que pasa por debajo de un computador, sobre todo hoy en día. Hoy en día, chicos, que ustedes están en una generación de la informática, ciencia de la computación, donde los procesadores en general han vuelto a ser protagonistas, dado que hay procesadores especiales para redes neuronales, procesadores especiales para paralelismo, procesadores especiales, ¿no es cierto?, para hacer operaciones con matrices, circuitos especiales. Entonces, como que ustedes hoy en día están en un escenario muy distinto a lo que fue como el año 90, 90-2000, donde era como un procesador, uno como que entendía un procesador, o uno estaba seguro, de cierta manera, como cobijado, de que todo dependía de un procesador, que era como la CPU clásica. Entonces, igual es importante entender este tipo de cosas, porque puede que con todos los cambios que hay hoy en día, también ocurran cambios en este tipo de partes, que son tan internas, que ustedes igual entenderían qué consisten esos cambios. Entonces, vamos a partir con la primera, que es la más sencilla, de las representaciones. Entonces, igual, para aclarar, porque puede que algunos estén un poco, que se haya confundido, una cosa es decir que vamos a representar los números en binario, ¿no es cierto?, que existen los números binarios, ¿ok?, que son cadenas de ceros y uno. Pero otra cosa, o sea, después de eso, hay que especificar cómo vamos a tratar las representaciones de números negativos, positivos, dentro de una misma estructura, dentro de un mismo sistema, en el fondo. Y de eso es lo que se trata esta representación. Sobre todo, ¿cómo vamos a tratar los negativos? Entonces, signo magnitud fue una de las primeras, y es como la más natural, y de hecho es la más sencilla. Entonces, ¿en qué consiste? Dice que los positivos, digamos que para una cadena de bits, o para una largo de palabras, en este caso, largo de palabras de cuatro, lo que podemos hacer es representar bits reservando el bit más izquierdo, el más significativo, como bit de signo. Y los tres bits restantes, para el caso de este ejemplo, los bits restantes, entonces, se ocupan para definir la magnitud. Entonces, si uno acompaña eso, tiene signo magnitud, y puede definir tanto números positivos como negativos. Y de hecho, es importante inmediatamente, igual, poder darse cuenta de los límites. Entonces, ¿cuál sería el máximo número que se puede representar en el ejemplo de aquí, que tenemos palabras de cuatro bits? ¿Cuál es el máximo y el mínimo? El 7 y el 0. El 7 y el 0. Ah, no, el 7 y el menos 7. El menos 7, ¿cierto? Ya. 7 y 0, o sea, 7 y 0 es magnitud, pero si consideramos el signo, ¿cierto? Podemos tener el espejo de eso, y tenemos de 7 a menos 7. ¿Cierto? Entonces, tiene dos desventajas esto. Si bien es súper sencillo, es súper sencillo entenderlo, y de cierta forma, en algunos aspectos, muy convenientes, tiene dos desventajas importantes. y es que la adición y la sustracción requieren, en el fondo, si bien no son complicadas desde el punto de vista conceptual, o sea, nosotros la entenderíamos inmediatamente, es complicada para el computador, digamos que es como muy, es muy tramitosa la operación. No es tan limpia ni elegante, entonces, como que todo lo que, en general en computación pasa eso, que todo lo que es como tramitoso o engorroso, el computador como que baja su rendimiento mucho. Entonces, adición y sustracción requieren tratar el signo de forma especial, por lo tanto, cuando, eventualmente, si existiera un computador con esto, tendría que fijarse en el signo, después, hacer las operaciones con la magnitud, y ahí deducir cómo tiene que salir el resultado, entonces, es como una cosa que tiene hasta condiciones, como condicionales entre medio. Entonces, eso lo hace un poquito ineficiente. Y la otra desventaja es que hay dos representaciones para el cero. Lamentablemente, eso es desafortunado porque, en el fondo, imagínense todos los algoritmos que necesitan compararse a algo igual a cero, ¿no es cierto? Por cada vez, por cada vez que se compara cero, una representación sin magnitud, va a tener que estar obligada a comparar dos veces con los dos ceros. Entonces, ¿se entiende cuáles son los dos ceros, cierto? Ahí se me pasó un signo menos, ¿ok? Tómenlo como menos cero, el segundo. Entonces, tienen el más cero y el menos cero. Y esos son los dos que hacen problema. Lo ideal en una representación es tener un cero. Eso simplifica mucho las cosas. Entonces, las operaciones que se pueden hacer son negación, invertir bit de signo, ¿ok? Negación solamente consiste en eso. Entonces, como el ejemplo que vimos, si pasamos de 4 a menos 4, solo tenemos que invertir el bit del signo. En ese sentido, la negación es súper eficiente. Deberíamos rescatar eso como algo positivo. Entonces, la adición-substracción, lo dijimos, si son del mismo signo, se suman y se conserva el signo. Si son de distinto signo, se resta el menor. Y estos son los tipos de condiciones que son incómodas para el computador, en el fondo. Después, comparación, mayor, igual, menor, menor, igual, etc. También es un poquito tramitoso para la CPU. ¿Por qué? Porque se compara el signo y si el signo es distinto, entonces inmediatamente se puede responder para tanto mayor o para menor, ¿no es cierto? Pero si el signo es igual, hay que entrar a picar en cuanto a las magnitudes. Y ahí fijarse qué magnitud es menor, qué magnitud mayor y lo que se esté comparando. Entonces, debido a las desventajas mencionadas en las operaciones, la representación signo-magnitud en general no es usada por las alus de CPU actual. Entonces, eso es importante que lo sepan. Esto como que queda más en el papel, queda más en la teoría y en la práctica no se usa debido a que funciona un poquito ineficiente. Después pasamos a la siguiente. Entonces, dado que esa era, no era muy conveniente implementarla en la práctica, en el computador, surgió en los años 80 una representación que se llamaba Complemento 1. y esta mejora algunos aspectos con respecto al anterior. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, que el negativo también es eficiente en el sentido de que es como súper elegante la operación y pura. Porque el negativo ahora de cualquier valor positivo es simplemente la negación completa de toda la cadena de bits. Por lo tanto, es algo que no requiere empezar a fijarse con condiciones tampoco ni ramificaciones en la lógica. Simplemente es algo totalmente directo. Como que se puede hacer de cierta manera de una forma mecánica sin verificar mucho lo que nos está haciendo. Y la ventaja es que la adición y la sustracción mejoran un poco. Pero la desventaja es que aún siguen habiendo dos representaciones para el cero. Y estas igual son súper curiosas porque ahora tenemos el más cero que sería eso. Aquí puse como un ejemplo en cadenas de tres bits. El más cero sería así y el menos cero sería así. Entonces igual es complicado. Eso para el computador. Y bueno, aún con esos problemas se utilizó en los años 80 y de verdad habían computadores que funcionaban así. Si ustedes quieren googlear un poquito más de eso van a encontrar computadores que funcionaban esos años con complemento 1. Luego luego tenemos las operaciones con complemento 1. la negación sabemos que es invertir todos los bits. La adición y sustracción hay un poco más de detalle les estoy integrando que si uno de los operandos es negativo como el ejemplo que está abajo de hecho entonces se saca el complemento la negación de todos los bits menos el signo. ¿Sí? ¿Ok? Y claro sí y después vamos a regresar al ejemplo con calma y se suman el bit de acá ¿Lo ve? ¿Sí? ¿Cómo el computador se da cuenta de que unos bits eran negativos y no eran positivos? ¿Tú dices en general? Sí porque igual si uno los ve puede ser como normal ¿o no? Claro Al ser solo dar vuelta Claro lo que pasa es que los computadores recordemos que tienen bueno manejan cantidad palabras de bits recordemos entonces esas palabras de bits en el fondo son como anchos de circuitos donde está el circuito como circuito binario en el fondo de señales 0-1 para el bit más significativo que sería supongamos el de acá el menos significativo estaría acá y y ahí importa justamente viene ya viene configurado en una CPU cómo va a funcionar internamente o sea ya viene decidido en el momento que se construyó que esta va a funcionar con complemento 1 complemento 2 o supongamos signo magnitud y entonces la CPU entiende cuando se recibe una instrucción de de máquina de las que vimos en sus primeras tareas va a entender entonces que si es un entero y si el entero viene con un 1 en ese lugar lo va a interpretar como negativo no sé si se entiende como que en el fondo hay una posición reservada en la que la CPU puede una posición reservada para cada palabra de bits en la que la CPU puede fijarse y y ver si corresponde a lo que él entiende como número positivo o negativo esa es como la clave ¿ya? y hoy en día los computadores funcionan con un bit o sea siempre hay un bit reservado para esto para el siguiente ya entonces en este caso veamos el ejemplo tenemos que en este caso tenemos el a ver estaba viendo que valor es este es como el el 14 creo el 14 el 14 en positivo menos el esto es el el 12 13 el 13 sí 12 menos 3 ya esto es 14 menos 13 perdón y nos va nos debería dar 1 14 menos 13 entonces acá en esta primera parte no se está anotando el bit de signo simplemente como para representarlo más conceptual entonces es un 14 14 positivo más un 13 en negativo y aquí se está anotando el bit de signo entonces primero tiene el bit de signo como 0 el otro tiene el bit de signo como 1 y al sumarlos entonces entrega déjame ver si hay un problema claro y acá se suman si ya se suman miren habría que hacerlo en papel como para entender paso a paso pero se suman estos dos este con este como uno debajo del otro bit por bit y luego de eso les va a dar un bit de acarreo va a quedar un bit de acarreo o sea con un bit en una posición en una sexta posición en el fondo y esa sexta posición la suman ok la suman al resultado que les había dado y les va a quedar así como salaga esa es la lógica y y por ese tipo de cosas también es que eh hoy en día tampoco eh no se usa tanto entonces y vamos con la comparación de hecho la comparación sigue siendo prácticamente de la misma manera que en signo magnitud entonces se compara el signo después signo la magnitud y debido a la complejidad de la de la suma y resta ahora esa complejidad en el fondo es como que todavía no es tan limpio hoy en día ya no es usada por las alus de las CPUs actuales y con eso vamos entonces a la tercera representación que esta sí es usada hoy en día o sea en los computadores que en los que ustedes están la representación de números enteros positivos negativos está siendo usada de esta manera que es con complemento 2 entonces ¿en qué consiste esto? es como de cierta manera es un poco parecida a la complemento 1 pero agrega una parte clave y esa parte clave ese pequeño cambio es el que le soluciona casi todos los problemas entonces ¿en qué consiste este cambio? veamos los positivos se van a representar de la misma manera que antes de hecho en todas las representaciones los positivos se representan como de la misma manera en los positivos nunca está el problema digamos que el problema está al momento de representar los negativos y el cero entonces acá en complemento 2 lo que se hace es que para representar un negativo o ¿en qué consiste el negativo? en el fondo el negativo es el positivo negado y después sumándole 1 entonces si ustedes quisieran llegar del 4 al menos 4 negan el 4 y es que a este valor lo negan completo como incluso con el bit de signo acá está con el bit de signo y después le suman 1 y queda así y ese es el menos 4 si se fijan visualmente el menos 4 con el con el 4 se parecen un poquito en el fondo de que la magnitud justo coincidió con ser la misma pero en general ustedes cuando vean los números positivos y negativos de signo magnitud van a ver que en general no tienen mucha relación visual como acá este fue como un caso particular de hecho a ver revisemos si es que en caso no haya habido un error y lo bueno de esto ¿cuál es lo mejor de esto? que si ustedes ahora niegan niegan de nuevo el menos 4 van a volver al 4 transparentemente ocupando la misma lógica de primero negar los bits que sería que haría 0,0,1,1 y después le suman 1 y queda 1,0,0 entonces una buena característica de esto es que el mecanismo es bidireccional se pueden tener de un negativo un positivo un positivo un negativo sin ningún problema y la ventaja es que la adición y la sustracción se simplifican mucho solo hay un único valor para el 0 también y eso es otra otra ventaja notable y de hecho quizás podríamos tratar de entender lo del 0 supongan que supongamos que tenemos el 0 acá y claro y quisiéramos entender por qué no va a existir el 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 otro valor tiene que ver un poquito porque la operación más 1 como que lo salva de situaciones perjudiciales para el sistema y de hecho más adelante creo que recordando ahora así que no me voy a adelantar hay una diapo en la que vamos a revisar justo el caso particular del 0 así que esperamos unos minutos bueno acá el título está hubo un error en el título operaciones en complemento 2 entonces ya sabemos que la negación de un número es invertir todos los bits y sumar sumar 1 y adición sustracción sumar como si fueran esta es la gran gracia que tiene el complemento 2 que da lo mismo si son negativos con positivos positivos con negativos positivos con positivos negativos con negativos da lo mismo si el sistema está tan bien diseñado que le da lo mismo como venga la combinación de números simplemente hay que llegar y sumar así como si me estuviera sumando bit por bit entonces sumar como si fueran números sin signo y automáticamente da el resultado correcto esa es la gran gracia que tiene y aquí podemos ver que la suma supongamos 5 más menos 7 sería eso y después sumamos bit a bit y queda eso como resultado y efectivamente ese resultado es el menos 2 ese ¿cómo lo podrían comprobar? ¿cómo lo podrían comprobar de hecho que eso es el menos 2? ¿qué podrían hacer? así como para ya que ustedes quizás podrían no saber que ese es el menos 2 entonces como para estar seguros ¿lo negamos y le sumamos 1? correcto sí correcto entonces el negar aquí van a empezar a darse cuenta que el negar y sumar 1 es como un martillo una herramienta que les va a servir para hartas cosas entonces es como el truquito que sirve harto y en este caso si negáramos ¿cierto? quedaría 0, 0, 0, 1 y si le sumáramos el 1 va a quedar justamente el 2 ¿ya? entonces todo anda bien y lo mismo con la resta pero acá yo les dije un signo de pregunta 5 menos 4 ¿ok? para el computador si bien matemáticamente es digamos 5 5 menos 4 es lo mismo que 5 más menos 4 para el computador es como que lo trata un poquito distinto ¿ya? pero el resultado obviamente va a seguir siendo lo mismo entonces ¿cómo creen que el computador lo debe estar haciendo cuando recibe esto? 5 menos 4 ¿cómo podríamos hacer esta resta? ¿lo trata como si fuera signo magnitud o no? transforma el que tiene el negativo ¿no? ya a ver a ver un poquito más de detalle a ver descríbalo un poco más detallado lo niega y después le suma un 1 ¿no? y ahí lo suma los dos sí correcto bien súper bien justamente eso por eso se lo había dejado un pregunta para que se encuentre lo que hace el computador con las restas es que en verdad la resta no existe entonces no existe para el complemento y de hecho en general la resta es complicada pero en este caso afortunadamente la resta se soluciona así que es que lo que dice su compañera que en vez de ser menos en vez de decir 5 menos el 4 positivo lo que hacen es que dicen 5 más el 4 negativo entonces claro tienen que negar el 4 de convertirlo en negativo y la operación entre los dos números queda como una suma esa es la gracia y lo dejan como arriba en el fondo como el caso de arriba así que para que sepan eso ocurre en complemento y bueno la comparación saben que la comparación no es tan sencilla como los otros casos de hecho el problema viene en los números negativos la magnitud asociada a los números negativos no tiene una correspondencia con la magnitud que aparece ahí entonces ustedes pueden tener como puros 1 en complemento 2 y ese valor puede ser menor que otro negativo que no tiene puros 1 cuando en la en la en la intuición eso debía ser pudo haber dado lo contrario como resultado entonces lo que se hace es que lo que está ahí es que se operan los números muchas veces muchos computadores optan por restar los números o hacer lo que corresponda como a para ahí poder decir claro el resultado dio mayor que 0 dio 0 dio menor que 0 ¿se entiende? y y otra gracia una gran gracia es que el complemento 2 tiene una manera súper buena para detectar overflow y es que si el signo cambia al sumar 2 negativo o 2 positivo entonces simplemente hay overflow de forma 100% segura ¿ok? o sea en el fondo ustedes si ustedes suman dos números positivos o dos números negativos y el y el resultado del signo es distinto al de los operando ¿ya? el signo del resultado es distinto al de los operando entonces garantizado es que hubo un overflow eso no se va a originar por ninguna otra razón que por un overflow entonces pregunta ¿puede haber overflow sumando dos números de distintos signos? pregunta abierta ¿qué creen? ¿alguna idea? es que siempre suma de los mismos signos ¿o no? no o sea yo digo como por ejemplo el caso del 5 menos 4 cosas así o menos 5 más 10 ¿puede haber overflow cuando los números son de signos distintos? ¿qué creen? ¿podemos establecer como algo así absoluto? ¿sí como como algo un razonamiento que se cumpla siempre para siempre así para todos los números que existen? lo que podemos hacer es lo siguiente pensemos en esto si tenemos dos números que son de signos distintos entonces el significado de eso conceptualmente es que un número va a disminuir al otro ¿no es cierto? porque tiran para es como tener dos fuerzas que están contraria la fuerza resultante no va a ser mayor ¿no es cierto? si uno tira para un lado y lo tira para otro lado y están tirando en distintas cantidades lo que va a pasar es que va a ganar uno pero ya no va a ser tanto como era antes ¿no es cierto? entonces en el fondo nunca va a haber overflow cuando los números son de signos distintos nunca jamás porque el resultado no va jamás va a ser más grande que ninguno de los operando entonces es como una regla entonces por eso es que no hay problema cuando son de signos distintos ya inmediatamente se puede adivinar incluso que no va a haber overflow entonces el problema solo está cuando son del mismo signo ahí está la posibilidad del overflow porque dos fuerzas que van hacia el mismo lado aumentan la fuerza en esa misma dirección bueno y tenemos algunos casos especiales en complemento 2 que también creo que los discutamos que es ¿hay algún problema si negamos el cero? entonces revisémoslo vamos a ocupar acá el ¿saben que en realidad es más fácil abrir un terminal el cumulador se pone menos lento aquí ya entonces vamos a revisar eso si tenemos el si tenemos el cero ahí sumamos que nuestro sistema es de 4 bits no es más simple entonces nosotros quisiéramos negar eso lo negamos ¿qué tenemos? a ver tenemos eso más uno ¿cierto? y eso nos quedaría ¿cuánto? como que se excede ¿o no? correcto ¿cierto? entonces correcto que así justamente como como dice su compañera nos pasamos o sea necesitamos un largo mayor entonces como el sistema tiene 4 bits y tiene 4 bits la máquina ya fue construida así con ese ancho así que nunca va a poder tener un ancho mayor de bits entonces se trunca trunca la máquina automáticamente corta en los 4 bits que puede alcanzar a tener y eso vuelve a dar 0 y esa es la gran razón por la que el complemento 2 tiene un solo bit y nada más o sea perdón un solo 0 porque el complemento 2 tiene un solo 0 porque los otros tenían el problema de que si negaban el 0 daba otro valor pero en este caso aquí se niega el 0 y da el mismo valor entonces eso yo en lo personal encuentro que el complemento 2 es una es como una una idea súper genial que se le ocurría a las personas porque sin entrar a hacer algo complicado hace cosas como si fuese una elaboración súper complicada o sea es lo mejor de dos mundos con un diseño elegante y sencillo y que solucionaba los problemas de otros sistemas que incluso eran más engorrosos entonces se soluciona el problema del 0 así que ¿hay algún problema si negamos el 0? ningún problema ¿hay algún problema si negamos el menos 128 para un sistema de 8 bits? hagamos el ejemplo 8 bits o sea el 128 es el fondo de todos los valores en 1 entonces ¿qué pasa? a ver negamos ¿qué pasaría si negamos? ahí y más 1 eso y más 1 y eso queda queda así ¿cierto? y eso sí que está extraño eso está extraño y y bueno lo que ah pero esperen esperen yo me equivoqué me equivoqué en algo ah no no disculpen estaba bien estaba bien esto es 2 elevado a 5 6 7 sí no estaba bien estaba bien ya entonces esto dio un problema esto dio un problema entonces aquí sí hay problema y efectivamente en complemento 2 el máximo valor negativo nos alcanza y efectivamente es por esta razón entonces y solamente ocurre para ese valor creo que ocurre para ese valor y quizás puede ocurrir para el a ver revisemos el otro caso revisemos ese ¿qué pasaría si tenemos el 128 en positivo? quedaría así y después le sumamos 1 y claro quedamos con el 1 2 3 4 quedamos con algo así claro y lo importante es que lo importante en el fondo es que en complemento en complemento 2 la forma de los números negativos puede tener nada que ver o sea en el fondo puede tener nada que ver con lo que tenían los positivos por eso que no es que este resultado esté malo sino que este es el resultado que da el complemento y quizás una 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 buena claro y si lo negáramos de nuevo daría el 128 bien entonces el menos 128 da problema de hecho si ustedes prueben con el menos 127 el menos 127 si debería dar entonces ahí hay un problema y eso se soluciona acotando el rango entonces de hecho si nosotros revisamos yo lo había notado que se me olvidó revisemos el rango del acá a ver claro acá está acá está el rango ahora estaba viendo que estaba viendo que el el rango acota por el lado positivo claro entonces revisemos bien lo que hicimos como para que nos haga sentido con esto el rango vamos a notarlo el rango es así si n si n es la a ver creo que aquí aquí que hay un ejemplo que parece interesante a ver ahí está claro sí ya no en realidad está súper bien porque lo que pasa es que fíjense que el exponente está en n menos 1 entonces es igual a yuga y lo otro es que el límite superior está disminuido en 1 entonces si nosotros estuviéramos en el fondo podríamos hacer quizá el caso con 4 bits si tenemos 4 bits ok que eso significaría el máximo valor que podríamos representar sería s ¿no es cierto? ya entonces está bien ese es el máximo valor y en positivo ¿no es cierto? porque el otro es el bit de signo y si negamos ese valor claro si lo negamos llegaríamos a a ver negado sería ahí y sumado a 1 efectivamente puede dar el y da ese valor ok y ese sería como el menos 7 y ahora dice que dice que podría también representar el menos 8 según la lógica el menos 8 ¿ya? pero no el más 8 no el más 8 y eso igual es claro es importante porque y eso me parece mucho que tiene que ver por este motivo porque si nosotros representáramos el nuevamente tenemos 4 bits y tenemos el 8 por ejemplo sumamos que tenemos el 8 primero ahí lo cambiamos entonces queda eso y le sumamos el 1 ok y resulta que vuelve a dar lo mismo entonces ¿qué se hace? ¿qué es lo que ocurre? es que este valor este valor hay que tomar una decisión se va a reservar para uno o los dos pero no puede o sea vamos a tener que coger o o va a ser 8 o va a ser menos 8 pero no puede ser 8 y menos 8 al mismo tiempo entonces ese es el problema que ocurre y el mismo problema ocurre acá para para el el menos 128 en el fondo entonces el el menos 128 y el 128 van a coincidir en su formato pero se va a escoger uno o los dos entonces ¿hay algún problema si negamos el menos 128 con el sistema de 8 bits? claro puede haber un problema pero finalmente lo que se hace entonces es que se deja uno o los dos y aquí tenemos algunas operaciones de suma como para que vean para que vean más chicos quizás que ya hicimos entonces menos 7 más 5 que así entonces simplemente ustedes suman recuerden que solo se suma 1 con 1 0 bitreserva con 1 o sea con 0 da 1 después 0 con 1 da 1 y 1 con 0 da 1 y ese resultado inmediatamente está listo no hay que hacer ningún tratamiento extra y así ¿ok? y veamos ahora el tema del overflow que es interesante si tenemos dos números positivos acá fíjense que cuando da overflow inmediatamente cambia el bit de sigma y el overflow dio porque sumamos 5 con 4 que se pasó del límite que de hecho justo estamos con 4 bits sabemos que el límite para el positivo es 7 así que hubo problema y y en el otro caso también dos negativos restados o sea sumados perdón dos negativos también da overflow porque cambió el bit de sigma entonces es interesante esa propiedad y por eso lo podemos ver como regla que si dos números son sumados y son del mismo signo entonces ocurrirá overflow si y solo si el resultado tiene signo opuesto esto ya lo dijimos y regla de sustracción para restar un número a otro negar el restador y realizar una suma también también lo dijimos y acá hay casos de claro casos como de en fondo como de resta entre comillas que simplemente se hace lo que dijimos negamos el otro valor y después sumamos ok y acá está este es el circuito en la lógica como sería el circuito interno de la ALU para sumar números sumar y restar entonces tienen los dos registros que serían los operandos A y B y estos A y B tienen que llegar eventualmente al sumador recordemos que tanto la suma como la resta la hacemos toda al final en un sumador entonces el complementador es el que puede dar vuelta a los números en caso de que sea necesario dar vuelta a uno de los operandos como para hacer una resta y el switch que es el SW se encarga de decir que estamos haciendo una suma o una resta y después acá hay un bit que indica si hubo overflow o no hubo overflow entonces es interesante y así funciona es bastante sencillo en la lógica así que bueno eso y ahora vamos a pasar a revisar multiplicación y con eso estaríamos prohibidos entonces la multiplicación como todos sabemos cumple esta idea ¿no cierto? que tenemos un multiplicando y un multiplicador y lo que quisiéramos hacer lo que quisiéramos que el computador haga es como una cosa así ¿cierto? que haríamos nosotros a mano que sería como 1 así como que agarramos un dígito como lo multiplicamos en el colegio 1 por esto nos da toda la toda la secuencia después 0 por esto nos da 0 después 1 1 por eso nos vuelve a dar eso después 1 por eso nos vuelve a dar eso y suman ¿ok? corridos por órdenes de magnitud y nos da eso como resultado el cual si estamos en binarios sin signo esto es como esto es como número sin signo no estamos todavía hablando de complemento 2 el resultado da 143 que es y los operando eran 11 por 13 entonces eso es correcto 11 por 13 143 entonces eso es lo que nosotros quisiéramos que ocurra pero para el computador no es tan fácil este esquema este esquema como de irlo corriendo o sea tiene que tratarlo dentro de lo que puede hacer como con las herramientas que tiene entonces existen algoritmos de multiplicación que son un poquito más elaborados que los que eran de sumo y resto y el algoritmo de multiplicación lo que hace es lo siguiente tenemos que volver a recordar miremos el dibujo de abajo tenemos que volver a recordar que existe el acumulador ¿ok? el quociente y el multiplicando y lo que va a pasar es que vamos a a concatenar los bits del acumulador con el quociente entonces ¿y por qué? porque cuando ustedes multiplican ustedes saben que los órdenes de magnitud aumentan si ustedes multiplican números de 4 dígitos con otro número de 4 dígitos el resultado puede llegar a salir de 8 dígitos eso es como por ley ¿no es cierto? ustedes multiplican números de incluso en base 10 también les va a pasar algo parecido ¿cierto? multiplican números de un dígito con un dígito pueden llegar a salir hasta de 2 dígitos multiplican de 2 dígitos con 2 dígitos ¿cuánto puede llegar a salir? 4 hasta de 4 dígitos ¿cierto? y y bueno en este caso puede llegar a salir hasta el doble entonces de dígitos y por lo tanto el algoritmo tiene que estar preparado y por eso concatena los bits que están acá y además de eso de forma adicional va a agregar un bit de acarreo solamente un bit de acarreo porque por las operaciones que vamos a hacer que van a de repente acarrear un bit y va a haber que manejarlo pero este algoritmo que estamos viendo ahora es solamente como un previo para el algoritmo que realmente nos va a interesar que es el de complemento 2 entonces este algoritmo lo que hace es exactamente esto de aquí pero lo hace ahora como de verdad lo tiene que hacer que en el fondo concatena y lo que hace es que se fija se fija en el valor del y esto es clave se fija en el valor del primer bit de Q solo en el primer bit de Q en cada paso y estas llaves son los pasos del algoritmo entonces aquí está cumpliendo cuatro pasos en cada paso se va a fijar en el valor actual de Q aquí es el valor inicial después más adelante se tiene que fijar en el actual entonces para comenzar se fija en ese es un 1 y cuando es un 1 entonces se da cuenta que tiene que sumar toda esta cantidad al acumulador acá y eso es justamente lo que hace esto si se fijan cuando nosotros tomamos esto y era un 1 1 por todo lo de arriba y nos daba toda la cadena entonces es más o menos esa idea y por eso es que acá queda sumado con 0 entonces queda eso mismo y después lo que hace es que hace un shift de los bits shift de bits significa correr los bits en este caso hacia la derecha entonces revisemos en qué consiste ese correr hacia la derecha todos estos bits formados con A y Q se corren hacia la derecha eso es de ahí y podemos notarlo el 1 acá se corre para allá el 0 para allá el 1 para allá ese 1 que se pierde aquí aparece aquí aparece acá estos 2 se corren para acá y este 0 y 1 se corre para la derecha y el 1 eventualmente se pierde no hay que haber guardado en ningún lado se pierde entonces en el siguiente paso el algoritmo se fija en el Q0 de nuevo en el Q en este bit y ahora es 0 y al hacer 0 ya no hace la suma sino que simplemente corre los bits otra vez entonces cada paso si fijan puede llegar a tener dos micropasos que es como sumar y correr bits pero lo que sí o sí siempre va a tener es el de correr los bits el que va a estar a veces y a veces no va a estar va a ser el de la suma y eso va a depender del valor de Q entonces el siguiente paso corre los bits nuevamente si se fijan y cuando y por supuesto van apareciendo 0 de aquí si es que no había nada va creando 0 desde aquí recuerden que de hecho acá no lo dije pero cuando se corrió a la derecha el 0 de aquí se corrió para allá también y acá se forman puros 1 porque viene el 1 de allá S y se junta con los otros 3 de acá se forman puros 1 y después nuevamente el algoritmo hace el siguiente paso ahora sí suma y corre los bits y después nuevamente suma y corre los bits y esto se hace 4 veces porque son 4 los dígitos del del multiplicador en el fondo y finalmente queda este resultado de abajo el 1000 con el 1111 y ese valor es justamente el de aquí entonces lo que nosotros queremos hacer ahora es tratar de adaptar esta idea de algoritmo para complemento 2 eso es lo que quisiéramos y bueno ahí estaba el algoritmo en base en binario sin signo es más o menos lo que dijimos entonces si el Q0 es 1 se hace la suma y después se hace el shift si es 0 simplemente se hace el shift y el contador si se fijan parte en n que es como en fondo las palabras las palabras de n bits en este caso eran 4 así que ahora lo que quisiéramos es que bueno aquí hay otra manera de representarlo lo que quisiéramos ahora es tratar de hacerlo en complemento 2 en el fondo que esto funciona en complemento 2 donde sabemos que van a haber otros valores participando y veamos como es la adaptación no es tan complicado consiste en lo siguiente ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un bit a la derecha del Q0 y que se va a llamar Q sub-1 y que va a consistir en esto en que vamos a formar una pequeña subcadena entre estos dos bits ¿para qué? para que en esta condición ahora ya no nos vamos a fijar en Q0 por sí solos sino que vamos a fijarnos en cuál es la forma de esa subcadena si es 1-0 0-1 o es o los dos bits son iguales que sería 1-1 o 0-0 y que es lo que ocurre este algoritmo lo que va a sacar provecho es que saca provecho de que las cadenas 1-1 y 0-0 no requieren de ninguna operación de suma solamente requieren correr los bits mientras que los cambios de bits 1-0 o 0-1 esos son los únicos que requieren de operación y ahí hace una resta o hace una suma entonces este algoritmo tiene la tremenda ventaja con el anterior porque el anterior si es que hubiese en puros 1 así como una operación de puros 1 con puros 1 iba a ser en el fondo n sumas y en este caso si es que fueran puros 1 el algoritmo no haría ninguna suma él solamente va a hacer sumas cuando hay diferencias solamente cuando hay diferencias en la en la subcadena entonces se ahorra algunas sumas no hace tantas sumas como la anterior es más eficiente y y vamos a revisar creo que para el mismo ejemplo no, este es otro ejemplo ya, pero vamos a revisarlo entonces ¿cuál es la idea? ahora en vez de tener un C acá a la izquierda ¿se acuerdan que teníamos un C de bit de acarreo? ahora ese C lo eliminamos introducimos un Q-1 que va a estar acá este Q Q-1 sub-1 como índice lo único que o sea lo único que recibe la única forma de recibir números es por los shift por nada más entonces va a recibir los números los dígitos que vienen del Q0 y el Q0 recibe los del Q2 en algún momento entonces fijemos cómo funciona el algoritmo se fija si la cadena formada por estos dos bits es distinta digamos eso es lo que importa si es distinta entonces si es distinta en la forma 1-0 se hace una resta de A con M y se guarda en A y después se hace el shift igual el mismo shift que hacíamos en la otra versión del algoritmo más sencillo luego se vuelve a fijar la cadena como queda ahora está como 1-1 entonces ahora la cadena como está 1-1 solamente en el siguiente paso hacemos un shift nada más y luego luego hacer el shift la cadena queda la subcadena queda 0-1 y cuando está distinto en la forma 0-1 hacemos una suma y sumamos guardamos en el acumulador corremos los bits nuevamente dio 0-0 y hacemos shift y finalmente el resultado es este y es el resultado del producto entonces si se fijan hizo dos operaciones aritméticas para hacer un producto y eso estaba bastante notable hizo 7 por 3 en este caso y tiene que dar 21 y efectivamente esto es 21 sería 2 elevado a 0 más 2 elevado a 2 ok ya 5 y más 2 elevado a 4 5 más 16 es 21 si está bien entonces perfecto este algoritmo se llama el algoritmo de Booth y es famoso y es súper eficiente entonces para que lo tengan en cuenta chicos lo que me importa más que el anterior más que ese me importa que entiendan bien el algoritmo de Booth que ese es importante y bueno y terminamos chicos la clase de hoy para mantenernos dentro de la hora vamos a terminar solamente con la idea conceptual de la división no la vamos a desarrollar tanto en detalle porque llegar a la versión de complemento 2 requiere igual como de quizás como de meternos más profundo pero en este caso en este programa de curso igual requerimos ver muchos conceptos que en el programa más adelante entonces como para mantenernos bien en un buen equilibrio digamos entre profundidad y y poder abarcar también la división es lo que vemos acá ok tenemos divisor dividendo y el resultado el cociente entonces ¿qué es lo que hace este algoritmo? de hecho ahí dice es iterativo también lo que dice que en cada paso trata de tomar por supuesto aquí está el divisor entonces el dividendo entonces el divisor trata de tomar la subsecuencia más grande o sea la más pequeña que es mayor al divisor y una vez que la encuentra mayor o igual y una vez que la encuentra se pone acá debajo el divisor y se hace la resta ok y la resta en este caso dio 1 por ejemplo y después se vuelve a tomar y ahí empieza como ustedes dividían en colegio sacan el siguiente dígito ok ese número formado sigue siendo menor que este ok entonces se saca el siguiente dígito el siguiente dígito hasta que sea un número que es mayor que este y se vuelve a hacer el mismo paso y al final eso da el resultado y y bueno o sea el perdón el resultado está acá arriba y acá está el resto de la operación entonces la división es de cierta manera similar al producto y lo que hace en cada paso es lo siguiente dice hace un shift del divisor hacia la derecha y lo compara con el dividendo en ese momento ok en el fondo lo que hace es que va agrandando o sea perdón va reduciendo el divisor hasta que queda acomodado y eso es lo que dice si el divisor es más grande ya shift cero como el siguiente bit del cociente y si el divisor es más pequeño restar para tener un nuevo dividendo y hacer un shift de uno como nuevo bit del cociente entonces estos dos pasos los dos últimos nos están además diciendo cuál es la información que hay que ir poniendo en el resultado a medida que vamos avanzando ok y y claro en este caso en este caso entonces se van formando se dan cuenta en las operaciones se van formando con cero y uno con los resultados con dependiendo de la condición que salió acá si el divisor es más largo o el divisor es más pequeño entonces se va poniendo un cero y un uno en el resultado del cociente creo que no sé si tenía un diagrama si acá está el diagrama este es el diagrama del algoritmo para ojo que esta es la división de binario sin signo como para que la tengan de referencia este sería como el análogo a lo que era multiplicación sin signo pero ahora va la división entonces se hacen los shift ok y y después se hace la resta ok después se se pregunta esto es importante se pregunta si el el resultado es mayor a cero ok entonces se pone un uno o sea es menor a cero se pone un uno de lo contrario se pone un cero y se vuelve a sumar y así y se va se va disminuyendo el contador hasta que al final se hace completamente la división ya entonces chicos hasta aquí vamos a llegar hoy día porque después lo que viene es como otra hora más de para ver puntos flotantes que es súper interesante entonces lo vamos a dejar hasta acá y continuamos el viernes no sé si tenía alguna duda chicos yo yo tengo una duda de hecho no me acuerdo no me acuerdo bien cuando les di el plazo de la tarea el del la última no sé si alguno se acuerda qué plazo pusimos para el el lab de de PCI Express sí es para hoy la noche ya ok ya aprovechen de si tenía tenía como la sensación de que era hoy día aprovechen de avanzar chicos entonces igual eso bueno un par de ayuda y hasta qué hora tenemos para enviarlo hasta el último minuto ya y lo otro profe tiene que ser en Mbytes no Bytes sí mejor porque lo que pasa es que es más fácil para que probemos después para revisarla igual para usted sí sí es que lo habíamos hecho como en Bytes y de ahí el ayudante me dijo que mejore en Mbytes entonces quería contarle cómo hacer eso sí o sea ojo que no se vayan a confundir con esto internamente su programa tiene que manejarlo en Bytes ok o sea si ustedes dicen por ejemplo si ustedes dicen malloc de o quieren crear un arreglo y en el argumento dicen 4 ponen un 4 como si estuvieran refiriendo a 4 MB el computador no lo va a entender el computador va a entender como que pusieron 4 Bytes no sé si me entiendes o sea la declaración por ejemplo el arreglo es del n por r que sería el total y eso sería la cantidad de Bytes no más claro claro o sea claro todo lo que es código adentro el computador solo entiende en Bytes no va a entender en unidades en unidades acomodadas con millones o miles o gigas no sé si me entienden todos Bytes entonces en vez de 4.096 tendríamos que darle la asignada en megabytes pero en bytes que serían muchos claro un número mucho mayor dentro pero a lo que yo me refería con los megabytes justamente es que cuando uno lanza el programa como el el único momento donde el ser humano participa que el ser humano pueda poner los megabytes porque es más fácil para nosotros ya eso es como la ah y la transformación se hace en en un código y listo claro claro ustedes saben que eso llega en megabytes y lo expanden después lo expanden después ah claro ¿cierto? ah ya sí y ¿qué les iba a decir? ojo que las repeticiones ustedes no necesitan reservar más memoria para las repeticiones repitan nomás repitan la transferencia la misma transferencia o sea en el fondo ya entonces sería solamente BN el largo de los dos arreglos de GPU y CPU justamente claro sería solo de la cantidad de megabytes que dijeron nada más y las repeticiones es simplemente piensen como si tuvieran un for envolviendo su operación un loop que loopea y repite todas las veces que quieren entonces importante ahí que midan que midan o sea que en el fondo midan el tiempo esto es un detalle que es preferible que midan el tiempo fuera de eso fuera de ese loop como midan el tiempo de fondo global de todas las repeticiones incluidas porque si miden tiempo dentro de cada repetición miden y terminan y miden y terminan eso como que es mucho es como mucha molestia para el computador y como que los tiempos a veces no salen tan buenos sobre todo eso sobre todo pasa cuando son arreglos pequeñitos pero una pregunta el pero los tiempos que tenemos que tomar son las mientras vaya aumentando porque como parte de 128 megabytes y se va aumentando en cada 128 deberíamos tomar los tiempos de que se demoran transmitir los 128 y después lo no sé cuánto si eso si como para cada n distinto son tiempos distintos pero dentro de cada n cuando hagan las 30 repeticiones no sé cuántas les dije eso tómenlo como un tiempo por ejemplo si están midiendo con 1024 megabytes o sea que lanzamos un programa haciendo de repeticiones y eso no como por ejemplo simplemente 4096 con una repetición y adentro de que se vaya aumentando eso igual nos tira 32 puntos por ejemplo que va aumentando en 38 entonces eso ya solamente son 32 puntos 42 puntos les salen en una tirada ¿no cierto? en una tirada de n da lo mismo si fue con una repetición o con mil repeticiones ¿no cierto? debería salir sí claro entonces lo que y en fondo esa tirada de puntos el final es su curva esos son los puntos para formar la curva y después lo que les pedimos es que hagan otra tirada claro otra tirada con otra elección de repeticiones para otra curva y otra curva y así ¿ya? y todas van en el mismo gráfico al final ah entonces son muchas curvas claro les va a salir más de una curva efectivamente sí ¿ya? en fondo cada exploración de n para usando una misma cantidad de repeticiones les da una curva distinta ya perfecto ¿ya? quería ir de una a treinta y dos las repeticiones de una a treinta y dos y sería de ciento veintiocho megas hasta cuatro mil veintiscientos megas aumentando también en ciento veintiscientos sí pero deja ver a ver deja ver lo que me dijiste de las repeticiones es que si quiere que hagamos distintas curvas deberían ser treinta y dos curvas porque va de ciento veintiocho treinta y dos repeticiones es lo mismo que cuatro mil veintiscientos con una repetición sí partiendo del menor hasta el mayor son treinta y dos curvas sí es que deja ver cómo lo escribimos porque no nos referíamos a le voy a decir al tiro vamos a dejarlo claro ahora esto es ya ojo 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 que cuando pedimos las curvas a ver eran cuatro curvas con treinta y dos puntos cada una se bañó sí eso eso ojo sí eso quiero que pongan atención estaba leyendo lo enunciado y está claro dice lo siguiente una curva usando una repetición después otra curva usando dieciséis repeticiones eso es lo que tengo anotado acá ¿ustedes están leyendo lo mismo? mira vamos a revisar juntos mejor el enunciado entonces ¿por qué no simplemente se pueden poner repeticiones y se divide los cuatro mil noventa y seis en repeticiones y ese va a ser el límite ¿por qué? ya pero primero quiero dejar claro esto son cuatro curvas nada más ¿ok? solo cuatro curvas ya y no necesitan no necesitan explorar el rango de repeticiones solamente estamos viendo con una y después con dieciséis entre medio nada pero el n lo barren el n lo hacen el barrio en el fondo cada curva va a tener treinta y dos puntos ahora lo que lo que queremos que ustedes estudien con este experimento o lo que lo que queremos que ustedes vean experimentalmente en el fondo es vean el comportamiento de la velocidad cuando se repite hartas veces la misma operación versus que si se hace una sola vez ¿ok? tómenlo como un análogo a como que qué tan eficiente fuera un avión si lo hicieran despegar y aterrizar al tiro que con suerte alcanzan a andar un minuto arriba con que si lo hacen despegar y lo hacen andar diez horas y después lo hacen aterrizar ¿ya? es un menú como la analogía de lo que ustedes están tratando de medir aquí entonces las repeticiones son para eso en el fondo son como para que siga fluyendo información en los tamaños que ustedes escogieron por el n en el que van ¿ya? versus cuando es una repetición que es como que fluye una vez ¿no? ¿ya? entonces lo que me preguntabas no sé si tú Tomás ¿tú me lo estabas preguntando recién algo? sí es que por ejemplo si uno pone una repetición significa que va a ser los 40 o sea los 4096 y si uno pone 16 va a ser 4096 dividido en 16 como el límite de n no 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 a ver no no si 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 tú ya si estamos en el caso tú dices en el caso de 4096 como el punto más grande claro el punto más grande debería ser una pura repetición en el punto más grande si estás en el modo de una repetición lo mides una vez nomás el traspaso pero si estás en el modo de 16 repeticiones como para la otra curva tienes que mandar los 4000 megas 16 veces ¿me entiendes? ah yo pensé que como dice un rango de n entre 128 y 4096 era un máximo de 4096 y un mínimo de 128 teniendo en cuenta que como dice arriba que si estamos con 1024 y hacemos un R2 estamos pasando 2048 entonces nos dice que debería estar entre ese rango ya no 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 lo que pasa no lo que pasa que lo que pasa que ese es el efecto final claro que si si en el input se escogió n1024 y resulta que las repeticiones fueron dos que en este caso igual a todo esto en este caso no le estamos pidiendo en ningún caso dos repeticiones solamente fue como para el ejemplo el paréntesis se están traspasando en total en total 2048 bytes porque se tiró dos veces se lanzó dos veces claro dos veces 1024 es como para decir que en el fondo tienen que lanzar R veces el n que están poniendo en la ejecución yo yo y no sé si ahí queda claro pero es como que en ningún caso es dividir ningún caso es dividir es como claro en el caso por ejemplo en el caso de 4000 de 4000 megas con 16 repeticiones para el punto más grande lo van a estar repitiendo 16 veces lo que da un total de 64 gigabytes un montón pero entonces si es que va ya entonces no sé mira a ver quizá acá como para hacer una idea ya si ustedes están construyendo su curva en el modo 16 repeticiones que es el veo en el que veo que le están saliendo un poco de duda ya en el primer punto escogen N128 ¿cierto? o sea lo lanzan una vez digamos con N128 y escogen R igual 16 y eso eso le sacan el ancho de banda ahí salió un punto después con N 256 ¿no es cierto? ya y así vamos R16 sacan ancho de banda de nuevo eso da otro punto ¿cierto? entonces esto es como punto 1 punto 2 y así sigue y en cada uno en cada uno lo que hacen es como traspasar 128 megabytes después de nuevamente traspasar ¿cachai? 128 megabytes y 6 megabytes es lo mismo que poner porque para la curva de una repetición es lo mismo debe ir de 128 hasta 4096 con una pura repetición claro es lo mismo es lo mismo si de hecho es como es lo mismo eso le importa la repetición no el N el N se puede hacer con un for de 128 y sumándose 128 todo el rato justamente la exploración del N es la misma siempre es de 128 a 4096 ¿ya? ok sí eso y ahí ustedes ven si quieren hacer todo el programa con un benchmark completo o ustedes hacen el programa como como que el programa es capaz de calcular un punto y lo llaman varias veces eso ya lo dejo libertad a usted ¿vale? profe y no nos puede dar como un día más de plazo o algo así porque al parecer habíamos entendido mal ¿sí? ya damos un día más de plazo sería entonces el CEDUC va a quedar va a quedar así ¿no va? con el plazo que está pero acordemos un día más si le beneficia a todo ¿ya? no tengo problema pero como para que lo puedan hacer bien al final del experimento ya gracias profe ya eso chicos entonces ya y avancen en esto recuerden que igual recuerden el informe ocupar buena redacción ¿ok? buena buena explicación que eso no es lo mismo que escribir harto sino que ustedes saben la diferencia ¿cierto? escribir bien versus escribir harto entonces a mí me gustan de hecho los informes así súper sintetizados como al grano ¿ya? mientras más al grano sean bien redactados y sintetizados mejor eso siempre yo creo que a cualquier persona le gusta eso ¿ya? profe una consulta ¿ya? se quedó el 128 16 veces eso no correspondería a la curva de 4026 no no es exactamente lo mismo o sea de hecho quizás mira te lo voy a dejar como para que lo concluyas en tu informe fíjate si te dan alguna similitud sí es casi lo mismo ya si ves que el rendimiento te da te da igual incluyelo como parte de tus conclusiones como algo una observación que pudiste notar sobre tu resultado eso es súper bueno ¿vale? vale vale ya ya chicos entonces eso eso sería futuras evaluaciones van a venir la otra semana yo creo o sea futuros enunciados de cosas que tengan que hacer porque el próximo va a ser como esta especie de de prueba no sé no sé llamarlo prueba pero que va a incluir materia como ya materia entonces ahí voy a ver bien cómo hacerlo bien voy a preguntar pero va a incluir estos capítulos que en donde no hemos hecho el laboratorio en el fondo memoria memoria caché bueno memoria caché si hemos hecho el laboratorio pero algunos aspectos que quizás hay que cubrir que han quedado así como sin evaluar ¿ya? ¿ya chicos? eso sería entonces nos vemos el viernes estén bien gracias chao profe gracias chao profe chau chau